Ya me cansé de buscarte, baby, y no he podido encontrarte No sé qué pasó, pero ya todo murió Me dijiste mentira y tuve que decir adiós Ya todo se acabó, falsa tu vida de mentiras Ya no quiero verte, no me llames, no me sigas Pa' ti yo no tengo tiempo, y si ya todo murió Yo no quiero intento, falsa tu vida de mentiras Ya todo se acabó, falsa tu vida de mentiras Ya no quiero verte, no me llames, no me sigas Pa' ti yo no tengo tiempo, y si ya todo murió Yo no quiero intento, falsa tu vida de mentiras Ya todo se ha muerto, la música y la que hay a mí me tienen envuelto Por ti yo nada yo siento, y desaparecieron todos los sentimientos Yo sé que tú sufres día a día, tal vez Tú mentiras yo creía, pero el sufrimiento pa' mí ya pasó Tú no sabías valorarme, no te quiero girl Porque el amor que yo tenía se quedó en ayer Seguiré soltero hasta que llegue a la tumba Tráime el alcohol que nos vamos de rumba Ya todo se acabó, falsa tu vida de mentiras Ya no quiero verte, no me llames, no me sigas Pa' ti yo no tengo tiempo, y si ya todo murió Yo no quiero intento, falsa tu vida de mentiras Ya todo se acabó, falsa tu vida de mentiras Ya no quiero verte, no me llames, no me sigas Pa' ti yo no tengo tiempo, y si ya todo murió Yo no quiero intento, falsa tu vida de mentiras Para que sea mi pana que tú me buscas Mi hermana me dice también que ya le preguntas por mí Ya yo no estoy pa' tu juego Supera tu vida mami, te deja tu ego Hacia mí, para yo vivir con tu falsedad Prefiero que me acompañe en la soledad Tu corazón está lleno de falsedad Mi vida va mucho mejor desde que tú no estás Yo sé, que tú sufres día a día Tal vez, tu mentiras yo creía Pero el sufrimiento pa' mí ya pasó Ya me cansé de buscarte, baby Y no he podido encontrarte No sé qué pasó Pero ya todo murió Me dijiste mentira y tuve que decir adiós Ya todo se acabó, falsa tu vida de mentiras Ya no quiero verte, no me llames, no me sigas Para ti yo no tengo tiempo Y si ya todo murió Yo no quiero intento Falsa tu vida de mentiras Ya todo se acabó, falsa tu vida de mentiras Ya no quiero verte, no me llames, no me sigas Para ti yo no tengo tiempo Y si ya todo murió Yo no quiero intento O sea, cupita de mentiras Baby Ozuna High Music High Flow Super J Música Con lo con Menex Orión Nosotros somos Superiority El Diamond y el High Jejeje No va No voy a caer en el huevo de ella No voy a caer en el huevo de ella No voy a caer en el huevo de ella